El Papa Francisco, el 24 de mayo de este año, en su mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, llamada La Vida se Hace Historia, nos decía, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan y que no destruyan. Historias que ayuden a reencontrar raíces y fuerza para avanzar juntos. Aprovecho entonces para agradecer por todos los esfuerzos de comunicación, por todos los que trabajan en la comunicación y están haciendo en este tiempo de pandemia, el enorme esfuerzo de acercarnos, el enorme esfuerzo de transmitir el mensaje de Jesús, el hermoso y enorme esfuerzo de que nos sintamos familias más allá del aislamiento social. Que Dios nos bendiga mucho, que Dios nos siga sosteniendo y acompañando, y que entonces, entre todos, sigamos escribiendo la historia de nuestra Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!